Hoy en Así Somos, martes policial junto a Vanessa Daroch. Nuevas teorías sobre desaparición de Madeleine McCann. Investigación revela que estaría viva y secuestrada por red de tráfico de personas. Amiga de los padres dio pista clave, vi a un hombre vestido de negro llevar a una niña rubia en brazos. Buenas noches, esta noche analizaremos un caso impactante que está en la retina de todos nosotros hace 12 años. Martes policial en Así Somos. Buenas noches chicos, ¿cómo están? Hola maestral, ¿cómo a todos? Bien, hola Vanessa, qué rico tenerte acá. Muy bien, nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de blanco, ¿viste? Exacto. Las patúas. Y les cuento, 3 de mayo del 2007. La verdad es que la vida de la familia McCann cambia para siempre. Están de vacaciones al sur de Portugal y su hija desaparece sin dejar rastro alguno. Esto probablemente sea uno de los misterios mundiales que aún siguen sin solucionarse. Hoy vamos a repasar detalles, vamos a analizar contigo Vanessa cada uno de los puntos para ver si podemos desentrañar algo de lo que este misterio aún sigue sin resolver. Así es. ¿Qué nos cuentas? Alfate, sé que tienes todos los antecedentes. La verdad es que se ha hablado muchísimo de lo que pasó esa noche. A pesar de eso, ningún esfuerzo ha logrado dictaminar qué fue lo que ocurrió con esta pequeña niña. Ni siquiera los 9 mil millones de pesos que se han gastado hasta el día de hoy en una infinita cantidad de hipótesis que intentan desentrañar qué fue lo que pasó con esta pequeñita que el próximo 3 de mayo cumple ya 12 años de desaparecida. Así es. Debemos decir que actualmente está a disposición del mundo entero un documental de 8 episodios de una hora de duración cada uno de ellos, donde cronológicamente establece todo lo que nosotros, incluso como programa, hemos venido contando a través de los últimos por lo menos 6 años. Entonces, atención, el ordenamiento que hace este nuevo documental propone nuevas hipótesis, despeja algunas de las cuales no se hace cargo y dice No debiéramos ir por esta línea investigativa y finalmente se queda con tres principales en la que, por supuesto, está la que debe ser una de las más polémicas y que señala a los propios padres de Madeline McCann, sobre todo en aquel momento donde la madre es incapaz de contestar 48 de las 49 preguntas que la policía les hace. Perros policiales, un sospechoso clave que no fue tomado en cuenta, muestras de sangre, un perro especialista que encuentra el olor de un cadáver en las pertenencias personales de la familia después de un mes de desaparecida esta niñita, son algunos de los puntos que toca este documental. Y que si algo le agradezco, queridos amigos, es que por fin nos muestran este resort en Portugal y te quedan claros cuáles son las distancias a cuánto estaba la separación de esta familia con sus amigos cenando mientras los niños dormían en un pequeño segundo piso y que ahí finalmente es donde se le pierde la pista a esta pequeña. A grandes rasgos, una familia se va de vacaciones, un grupo de amigos con hijos y deciden salir a comer en la noche. Se supone que a 50 metros estaba el restaurante Tapas, que era al que acudían cada noche y dejaban a los niños durmiendo. Dentro del mismo resort. Dentro del mismo resort. Pero, ojo, perdón, no es solamente que hayan ido en una ocasión a comer a este restaurante y haya ocurrido. Todas las noches. Todas las noches tenían reserva por todas sus vacaciones. Así es. Lo que no era muy buena idea en caso si tomamos la hipótesis del secuestro, porque ellos tenían un patrón que es muy fácil de determinar cuando la niña estaba sola. Exactamente. Efectivamente. Esto se repite como cada noche y los padres se ponen de acuerdo para ir revisando las habitaciones de los niños por turnos. A las 10 de la noche, la mamá de Madeleine descubre que Madeleine no está en la habitación. Arranca inmediatamente. Acá yo creo que es la primera pregunta que debemos hacernos. Ella tenía tres hijos durmiendo en esa habitación. Exacto. Ve que no está Madeleine y arranca inmediatamente hacia el lugar, hacia el bar Tapas donde estaba el resto, dejando a sus dos niños solos en la habitación y gritando a Madeleine se la llevaron. ¿Qué opinan de esto? Yo tengo una duda que es previa y yo creo que Vanessa me la puede resolver bien porque yo vi el documental y en el primer capítulo los padres de uno de los de la pareja, de los papás de Madi, cuentan que ellos antes de irse de vacaciones tenían angustia y como que no querían ir. Decían vamos, 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 un presentimiento y dicen ellos al final esas vacaciones nunca debieron ser porque ellos lo presintieron. ¿Significa, Vanessa, según lo que tú sabes y manejas de estos temas, que esto estaba como escrito en el destino de esta familia que pudiera pasar algo de este tipo en ese viaje? ¿Qué? Pueden ser dos hipótesis. Pueden ser la hipótesis de que ellos quizás tuvieran preparado algo. Qué bueno que lo diga con valentía, maestra, porque eso el documental también lo establece. Estuvieran preparado algo. Y esto es parte de la cuartada. Claro, parte de la cuartada. Y lo otro es este hilo del que hablábamos la semana pasada, que une a la madre con un hijo, que es presiente cuando algo va a pasar. Entonces, viendo el documental, escuchando, o sea, que una madre no pueda contestar 48 de 49 preguntas, uno puede decir, bueno, ella estaba súper choqueada, en el momento no supo qué hacer, no se fijó si la niña tenía pijama o se había acostado con ropa, pero ya ha pasado tanto tiempo que le hagan preguntas, que la interroguen, y no pueda contestar 48 de 49 preguntas, es un punto importante. Y agarrándome justo de lo que tú dices, con harta valentía, como dice Salfate, o había algo planificado, o efectivamente existía este nexo entre madre e hija. Así es. Quizá eso es lo que la hace llevar en la primera décima de segundo que ve que su hija no está a decir por cualquiera de las dos anteriores. ¿Se llevaron a mi hija? Sí, porque eso es lo extraño. ¿Por qué? Porque eso pudo haber salido, tiene cuatro años, abrió la puerta, salió a buscar a sus papás. Eso es lo extraño. Mira, de hecho, es tan interesante lo que acabas de decir, porque le contaba a Alfredo que yo, muy chico, en el año 72, para que la gente entienda, tenía siete años, fuimos con mis padres de viaje a Isla de Pascua. Y también mis padres salían a comer al restaurante del hotel, digamos. Y en un minuto, efectivamente, ellos hacían esto, la misma situación. Y en un minuto yo me desperté y me asusté y salí, efectivamente, a buscarlo. O sea, lo que tú estás diciendo es muy probable que un niño que puede, efectivamente, ya manejarse y caminar... No, yo era más grande, tenía como siete años. Pero lo que te quiero decir es que lo que dice Eva es absolutamente probable y no es una situación tan, tan, a ver, tan cuestionable. A uno le cuesta muchas veces... Yo me acuerdo cuando empecé a ver el caso, mi hija, yo te lo comentaba, Eva, tiene exactamente la misma edad hoy día de Madeleine. Exactamente. O sea, cumplirían 15 años. Y me acuerdo que a mí, quizás por lo mismo, me chocó muchísimo. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Y me empecé a acordar y dije, pero es que en realidad tampoco es tan terrible. Si tú estableces ciertas dinámicas de cuidado, efectivamente tú dices, estoy a 50 metros, nos vamos rotando, etcétera, etcétera. No es una situación tan cuestionable. Yo creo que la gente tiende a ser muy dura, con cosas que de verdad uno de repente actúa de manera más confiada. Otros tiempos. Además otros tiempos, lo que tú decías. El hotel tenía previsto que los padres que iban con hijos, posiblemente iban a un restaurante de tapas, porque tenían un servicio de niñeras. Que los padres de Madeleine no quisieron tomarla esa noche o ese mismo momento. Y 11 familias más que tenían a sus hijos con las niñeras que probía el hotel. Yo creo que ahí hay elementos que van ensuciando esto. Y lo que dice Vanessa, yo creo que es súper potente, porque en definitiva pone, por lo menos en perspectiva, esta idea de que ellos hubieran estado planeando. Y que, como tú decías, Juan Andrés, el tema de la cuartada. Ok, vamos a recabar eso. Ahora, solo para que tengan en consideración lo siguiente. El paisaje más o menos, y el documental lo explica de todas las formas posibles, con planos tridimensionales, con fotografías y videos del mismo lugar. Y también con un mapeado bidimensional que hace él mismo. Para que ustedes entiendan, está un pequeño segundo piso. Tengo un segundo piso porque es muy cortito, no son muy altos. Donde está durmiendo en la pieza 5A la pequeña Madeleine McCann, de tres años, junto a sus dos hermanos mellizos, de dos años cada uno. Obviamente. La distancia entre el departamento y donde están cenando los padres con los amigos hay 50 metros con una piscina entre medio. Claro. Pero, el hecho es que yo para ir del restaurante a la pieza de vuelta, tengo que salir por una calle externa que da una parte afuera, que ahí son 100 metros. Solamente para que se entienda eso. Yo puedo ver en un ángulo de visión los 50 metros, son casi 50 pasos, muy poquito, de donde están durmiendo mis hijos, pero para llegar ahí tengo que perder de vista el restaurante y por un rato perder de vista la pieza. Y tengo que irme por una calle que tiene una puertecita que siempre está abierta y que si el caso de que creemos que ella se pudo haber despertado en la noche, se puede haber extraviado, abrir esa puertecela y finalmente haber terminado en la calle y ahí en cualquier parte. Y es parte de las teorías que vamos a revisar hoy día. Eso es delicado, el tema de la puertecita que da la calle, yo no lo manejaba, fíjate, es como, ahí hay un tema potente. Absolutamente. Es delicado. Bueno, la verdad es que para ir empezando, insisto, a desmenuzar esto que llevamos 12 años tratando de hacerlo nosotros y el mundo entero, queremos escuchar el comentario inicial que dice la mamá acerca de lo que pasa esa noche mientras ellos están comiendo con amigos. Miren. 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 se acuerda que tiene que llorar eso es lo que siempre a mí hay algo que me llama la atención de todo el discurso que ella dice porque todo es muy coherente es cuando dice que se cierra una puerta sola, yo ahí no sé si ella quiere sí o no ella quiere introducir un elemento extraño lo de la puerta a todas algunas hemos tenido una ventana abierta si la puerta está abierta completa el viento no la cierra por lo general, porque está hasta atrás la puerta si la puerta está abierta como explica ella, un poco o junta, esa puerta hubiera estado cerrada cuando ella llegó y no abierta o justo que se cierre cuando haya viento le coloca un elemento dramático lo que dice Carla le agrega un punto de interés como cuando tú estás escribiendo un cuento y necesitas meterle un punto dramático para generar una coherencia en lo que estoy diciendo pero no obstante, ustedes le están dando mucho más énfasis que ella, como bien dice Vanessa ella, la sensación es que está relatando algo que no conecta que no conecta con su emocionalidad hasta el final además, perdón Ana Vanessa súbanme una cosa ella dice que está junto yo si estuviera, yo no tengo hijos pero si estuviera que ir a revisar no me quedo aunque la puerta está junta está todo bien abro la puerta lo veo acostado y cerro la puerta no la empiezo a cerrar ahí encima sin mirar uno llega y llega a tocar a los hijos no sé a qué les pasa pero yo llego claro, uno llega a la casa y llega como a tocarlos así como a comprobar que están ahí lo que me llama la atención es que ¿por qué está este? porque yo soy muy crítica porque trabajo justamente en casos policiales porque ella pone énfasis en la ventana si se supone que la persona no entró por la ventana ni la sacó por la ventana entonces todos se enfocan en la ventana el viento cerró la puerta pero la persona si alguien la sacó obviamente no entró por la ventana y obviamente no salió por la ventana porque es una niña tú la mueves es un desconocido grita llora para sacarla de una ventana y los papás estaban a 50 metros de ahí es que lo que tú estás diciendo es algo notable porque más adelante en lo que ella relata hay por lo menos dos incoherencias brutales respecto a qué pasó como te diste cuenta que tu hija no estaba que vamos a ir a aquello y donde habla de dos acciones que ella hace que son imposibles ya se van a dar cuenta por qué y que ni siquiera en la confusión tiene ningún sentido que lo haya hecho pero y de hecho perdón en eso mismo que está relatando ella descarta insisto desde el segundo cero que su hija se haya despertado las puertas estaban abiertas no había pestillos no había llave ella buscaba a su mamá y tal como no la encontró salió a caminar o sea ella habla de una ventana da pistas que en el fondo conforme como si supiera que pasó conforme su tesis de secuestro que nos está queriendo contar a nosotros ahora para que ustedes entiendan pequeña cronología de lo que ocurrió en este momento cuando es la madre precisamente quien descubre casi por casualidad como decía Lama de que su hija no estaba esa noche en el hotel el matrimonio de la familia Macán ambos del área de la medicina ambos médicos se encontraban en una cena junto a otros siete amigos todos tenían hijos por lo que se organizaron en turno de hacer una revisión todos los cuartos se separaba uno de los padres y revisaba todas las habitaciones donde habían niños eso es cada media hora a las 21.05 de la noche Gary Macán el padre de Madeline hace la primera revisión ve que no nota nada y en el documental dice incluso me quedo un ratito viendo a mis hijos y me afloro un sentimiento de orgullo así de padre mira los lindos hijos que tengo siguen otras dos revisiones otros dos amigos de la familia Macán no encuentran nada raro tampoco y de hecho una de las amigas dice que cuando entra a la habitación donde están los dos mellizos y Madeline y va a ver a Madeline pero escucha que ella se mueve como un niño que se mueve se cambia de posición en la cama y dice no necesito verla está ahí y está bien y todos dejan la puerta junto a las 22 horas vale decir una hora después solo han habido dos revisiones cierto desde que los papás se separan de sus hijos Kate Macán quien acabamos de ver su declaración vuelve a vigilar a los niños y se da cuenta de que Madeline ya no está y pone un perfecto énfasis en que la ventana del cuarto como usted dice estaba abierta y se va por ahí firme y derecha sabes que de nuevo hay algo que me suena raro a ver que el papá diga que se sintió orgulloso cuando vio a los niños durmiendo si parece una explicación es como querer claro ponerle un ingrediente donde él se sobrevalore en su calidad paterna como diciendo mira como valgo yo como padre que vi a mis hijos durmiendo y me sentí orgulloso es raro es raro decir eso me sentí orgulloso porque los vi dormir a mis hijos y que estaban ahí acostados que te parece a ti Vanessa extraño te suena un poco extraño curioso mientras estabas comentando me vino la idea de que porque la segunda revisión fue una amiga que dice que vio a los niños pero no entró a la pieza pero no la escuchó la escuchó y sabes que se me vino inmediatamente una imagen esto es lo que me iba imaginando mientras ibas contando si esta amiga abre la puerta ve a los dos niños que están acostados no alcanza a abrir más la puerta ni entrar la cabeza a ver a Madeleine porque siente que se mueve y ese quejido de como estar acomodándose podría haber habido alguien en la pieza tapándole la boca Madeleine chiquitita tratando de hablar y ella asoció que Madeleine se estaba acomodando y se fue y quizás en ese momento había alguien en la pieza yo en este punto tengo que preguntar porque tú me acabas de decir claramente me dice que ahí está operando de tu imaginación es lo que tú crees a mí me interesa lo que tú sientes ¿qué crees tú que pasó en ese momento cuando la amiga se revisa porque ahí es donde parte todo el problema sí y en ese momento a mí me llama la atención yo creo que en ese momento cuando la mamá porque si se ponen de acuerdo papás para ir a revisar a los niños si la niña está yo soy mamá yo digo ey despertó buen punto no me habrían preocupado los niños que estaban durmiendo si siento un entro porque significa que despertó porque a mí me mandaron a revisar a los niños entonces que ella diga yo abrí la puerta vi a los niños y sentí a Madeleine y la cerré y me fui malpo porque si la niña es chiquitita se está moviendo y sentiste que estaba moviéndose uno entra claro puede estar con una pesadilla o no le puedes partir y quedar llorando la niña o sea hiciste más la pega con la gente y nadie va a volver sino hasta media hora más tarde sí entonces después de eso pasa mucho tiempo entonces a mí me da la sensación de que o la persona hizo una revisión rápida y se fue o no fue a la pieza ya porque tampoco hay registro de que ella haya entrado a la pieza es lo que ella dice exactamente entonces no hay registro la otra suposición que tengo es que ella ese que escuchó a lo mejor no se estaba acomodando Madeleine a lo mejor había alguien dentro de la pieza que la estaba tapando la boquita claro entonces como la persona no entró no vio nada pero me voy por ese tema de que si a mí me mandan a revisar los hijos de mi amiga yo los reviso abro la puerta los miro están durmiendo sí se quejó voy a verla es tan coherente lo que estás diciendo que la siguiente revisión a esa en la que esta amiga escucha como este ruido y por no molestar a la niña cuya misión era todo lo contrario era ver si estaba bien y se va la siguiente revisión la hace la mamá y ya Madeleine no está además súmale súper coherente el análisis que acabas de hacer la primera súper bien la segunda ya como dice además de lo que dice Vanessa pongámoslo en el caso de que haya alguien en la habitación tapándole la boca a la niña inmediatamente se descarta la ventana por supuesto claro y es más yo la descarto de hecho en todo momento algunos de los porque había mucha gente alrededor la vecina está sobre este departamento 5A dice que vio salir alguien por la puerta y la ventana cuando fue pideciada cuando aplican este para buscar huella no sé cuál es el nombre específico que tiene no había nada sí, perdón había algo y esto es complejo solo estaba la palma de la mano de la mamá que ella no tendría por qué haber tocado esa ventana o sea, no por fuera estaba por dentro por donde se cerraba o se podía abrir como que yo hubiera abierto la ventana no, no entendí la palma estaba al interior de la habitación como que yo hubiera abierto la ventana solo la única huella digital que había era de la madre ella dice que estaba abierta pero sin embargo lo único que había es que para colocar la palma entera es que estaba cerrada y yo la abrí y la abrió ella misma oye y a propósito de lo de la amiga ya la amiga o era muy poco hábil que hace lo que dices tú Vanessa de haber escuchado ruido y no haberse metido más para saber qué pasaba o la amiga también estaba acoludida poniéndonos en el lugar de que tuviesen algo que ver con los padres y la estaba ayudando en el fondo después con el testimonio que dio entonces se arma una maraña aún mayor si pensamos en lo de la amiga yo no sé si hubo peritajes también con las familias con los papás o las mamás que fueron que estaban designadas para ir a revisar a los niños porque podría haber dicho mira yo si a mí me tocó yo fui vi los niños y esto ah perfecto su declaración y nunca más la llaman entiendo que hubo ya de hecho tú tenías unos datos muy interesantes porque todos ellos quedaron en duda después de estos acontecimientos ya Eva tú acabas de dar en el clavo efectivamente estas personas que son dos padres víctimas de que han secuestrado a su hija y el resto de los siete amigos personas de alta alcurnia con un incluso dentro de círculos de poder que se ha dicho que son bastante ostracistas muy cerrados entre ellos con comportamientos muy extraños han sido hasta el día de hoy denominados como tapas nine ¿por qué? porque son nueve nine nueve y tapas porque era el nombre del restaurante donde todos ellos se encontraban señor director podemos ver el rostro de estas nueve personas que estaban ahí todas supuestamente encargadas en la responsabilidad del cuidado de los hijos ahí vemos los dos primeros cierto arriba a la izquierda Gary y Kate McCall los padres de Madeline si Jane Tanner es clave por favor acuérdense esta mujer porque ella puede que haya visto a la persona que se llevó a la niña se lo dice a la madre y la madre no lo considera como un dato relevante y atención con el último hombre que está abajo en la derecha porque ese señor amigo tremendo del padre de Madeline fue terminamente reconocido como alguien que zafó de la justicia porque es un pedófilo un pedófilo si señor solo te entrego esos datos y quiero que ustedes recuerden estas nueve personas porque como bien decía Eva sobre ellos se cernió la investigación cuando se hicieron cuenta que no había quien echarle la culpa y ellos en diciembre esto pasó en mayo en diciembre recién se vuelven a juntar todo ello amigos íntimos por lo demás en una reunión donde como la presa estaba pendiente de ellos se dieron cuenta de aquello y tuvieron una reunión secreta de lo cual nunca han dicho que se conversó en aquel momento pero decían que iban en calidad de abrazo y nos juntamos dos horas una cena tranquila y después cada uno se fue para la casa Vanessa no deja de ser hay una fotografía y que más eso te iba a decir yo pediría por favor si pueden poner la fotografía de las nueve personas que esa noche de alguna u otra forma presenciaron los hechos que ocurrieron no obstante insisto ellos han estado muy evaluados y en duda por la justicia por sus juntas raras es un grupo económico que además tienen mucha plata mucho poder y como te contamos David además gran amigo del papá de la niñita es declarado pedófilo y que ha zafado varias veces de la justicia y en algún minuto estuvo en la mira de que él podría haber estado involucrado en la desaparición de Madeleine ¿qué te dicen esas caras Vanessa? ¿hay algo que te inspire algo que quieras compartir con nosotros? apenas ponen estas nueve personas la persona de rojo de la tercera de la primera fila la tercera la primera de la fila al lado de la mamá la que ve a este hombre con una posible niñita en pijama es la primera persona que me llama a mí la atención ¿eso es por su rostro específicamente? sí ¿qué sientes de ella? también hago mucho trabajo con fotografía esa foto a mí me llama la atención no por el hecho de que no sabía yo me acabo de enterar de que es ella la que avisó que que había visto a un hombre con una niña yo creo que ella sabe algo más no sé qué relación tiene ella con el hombre David que está abajo con lentes pero algo hay ahí porque son los únicos con los que siento una conexión entre ellos podría ser entonces Vanessa que ella porque ella da un testimonio de que vio a un hombre arrancando con una niñita ahí lo estamos viendo puede ser que eso es mentira entonces que ella inventó esto como para desviar la atención y hacer creer que vino un secuestrador sí puede ser que sea un volador de luces porque si ella vio a alguien si yo veo a alguien a esas horas donde ya era tarde los niños están durmiendo todos están preocupados que los niños estén acostados o hacen turnos para ir a verlos si yo veo a un hombre con un niño en brazos en la calle lo comento por último ya te lo explico bien en ese momento en el transcurso donde están que ya nos vamos a ir a comer los niños están durmiendo esto lo demás cuando ya ellos ya están sentados y ella se levanta en algún momento ella en todo lo que es la búsqueda cuando ya está todo desatado dice que ve a un hombre con una niña un niño en brazos con los pies descalzos en pijama y da dos colores que coinciden con el pijama de madre el problema ella se acuerda de repente cuando están todos yo vi un tipo que llevaba a alguien que ojo y aquí viene algo complicado que aquí comienza la idea de las coreografías conspirativas y están todos de acuerdo porque se desechó rápidamente eso que me parece que es un dato importantísimo la mamá no pescó mucho ese dato la puedo entender que en ese momento está completamente con la cabeza revuelta pero la policía termina diciendo que muy cerca de ahí hay una guardería infantil y que ese hombre podría ser el papá yendo a dejar a su hija a su hijo a dormir en este lugar pero no me cansa yo no le creía un pijama como que puede comprar a cualquier lado tampoco era como un pijama un acto que solo pero imagínate son las 9 y media de la noche y hay un hombre que está paseando una niña oye pero pero si es un volador de luces más raro que de los colores del pijama o sea como hay que ser tan observador de que va pasando por el resort un tipo oye y la niña llevaba un pijama con estos colores pero en rigor a la verdad es un lugar de veraneo donde hay muchos padres con muchos hijos está este lugar justo se te quedan dormidos en la sala de juegos que está dispuesta justamente para que los padres de hecho pero con lo que pasó ese día los niños de la familia Macan más todos los demás jugaron tanto en el mar que se quedaron lones y todos están dormiendo y que suele suceder con los niños cuando van a la playa pero también hay otro detalle los hijos de la familia Macan a diferencia del resto de los otros hijos no los podían despertar con nada despertaron el otro día pero con todo el ruido del borullo los mellizos que se quedaron nunca se despertaron extraño eso vamos a avanzar en esa hipótesis un poco más adelante me quedé metida con tu sensación entre la mujer tercera de rojo de arriba y David abajo conocido después digamos por ser un pedófilo que salvó que raspó la ley una pregunta ellos no son pareja eso es lo que le quería preguntar eso es lo que quiero saber no, no, no ellos dos no de hecho ese hombre tiene su esposa que es la mujer que está abajo en el medio al lado perfecto está Fiona Payne y David Payne ojo alguna vez se habló de que acá podían haber swingers entre los mismos ahí va ahí va justamente esta relación los nueve son personas que han estado en duda con la policía incluso se han hecho investigaciones acerca de ellos porque efectivamente fallaron en sus declaraciones no hubo coherencia una situación bien rara porque los hechos son concretos y no se pudieron poner de acuerdo tú ves ahí relaciones que no tengan que ver solo con parejas sino tú ves ahí situaciones anómalas como puede ser swinger como pueden ser formas de actuar que puedan llevar a un descontrol hasta el punto de que haya una niña que desaparezca y ellos no sean capaces de armar que pasó esa noche son personas adultas yo apenas ponen eso como digo me marcan esas dos fotos ahí hay algo o hay una relación o hay algo hay un juego pero es algo claro como planificado algo conversado con el tema swinger que decía puede ser que varios de los que estamos viendo ahí hacían intercambios de pareja y quizás en algún momento esto se elevó al siguiente nivel me refiero a que empezaron a entrar porque cada uno yo no lo haría pero hay gente que se siente que lo encuentra simpático pero hay otros que van en una escalada lo he visto que por ejemplo pasan a otras prácticas un poquito más heavy digamos y ahí si hay un pedófilo entre medio bueno tengo que madre era preciosa tengo entendido que efectivamente insisto estas nueve personas debido a la falla en sus declaraciones estuvieron muy en el ojo de esta investigación incluso hay una periodista portuguesa Felicia Cabrita que es de una editorial y que ha seguido el caso detalladamente y conforme más avanza en el caso encuentra que cada vez hay más incoherencia entre las declaraciones de los padres y de los testigos tú tienes toda esa información Ayuna en particular que aquí que es lo importante que nosotros nos fuimos a comer tranquilos con nuestros amigos porque podíamos ver la habitación donde está nuestra hija ¿cierto? que está a 50 metros eso todos lo tienen claro eso dicen ellos ok va esta reportera y dice ya está bien pensado esto pero cuando llega al lugar se encuentra con lo siguiente wow o sea ellos están todos cuadraditos con algo que mire por donde lo mire es un imposible no se ve la habitación de donde ellos están y eso es lo que ellos más reforzaron que yo encuentro fundamental saber quien fue el amigo que fue a la habitación que estábamos hablando anteriormente y que escuchó a Maddie quejarse y se fue porque si estamos sospechando de Jane y del que después se dijo que era pedófilo pucha imagínate saber que fue él te cambia todo el panorama era una mujer y si fue Jane que Vanessa sospecha de ella también es importante no tampoco es Jane es otra de las mujeres que estaba ahí pero a mi me llama más la atención incluso que nueve personas afirmen una situación que no se da es como que yo quiero decir que yo veo desde aquí maquillaje y peluquería y los conversas para que digan lo mismo y es inviable y que es importante para cuadrar tu postura frente a lo que ha sucedido perdón cortito nomás te adelanto dos cosas y quiero aquí saber tu opinión por favor Jaime que se ronda que se tiene levanta la mano hay dos cosas que le cuestionaron a la mamá y que la confrontaron rudamente una le hacen una pregunta cuando usted ve que su hija no está ¿por qué no grita y camina a los 100 metros llega al lado de la mesa donde está con su amiga y dice se llevaron a madre en vez de pegar un grito porque uno ¿qué hace? lo está tu hijo y empieza a gritar el nombre de tu hijo y lo segundo ojo espérate y los dos niños en la habitación que es un detalle importante se va corriendo y queda a los dos niños solos frente a este posible secuestrador y el otro dato es cuando la policía le pregunta a la mamá ¿qué es lo que inmediatamente usted busque súper bien que ella no estuviera debajo de la cama no había debajo de la cama porque son dos colchones box print no existe un debajo de la cama ahí nomás lo dejo Vanessa ahí está la Vanessa estamos viendo justamente las personas que tú David Payne y Jane Tanner que son efectivamente las personas que tú mencionabas ¿te produce algo esto? absolutamente ahora más que los veo juntos si a cuadra algo ahí negro como el alma negro así así de negro así de negro ahí hay algo me llama la atención de que siendo usted dice que hay algo entre ellos hay algo como pareja sí sí aunque ella haya estado con su marido y él con su esposa ahí hay algo eran amantes sí ahí hay algo y ¿sabes qué me llama más la atención también? que si uno va a un resort con amigos la mamá la mamá me llama mucho y cuando la veo es casi como que me gritara a mí me choca mucho ella no sé por qué cuando uno va a un resort con amigos y pasa esto a uno de los amigos le pasa esto tan terrible de que secuestraron a su hija que horroroso uno no se junta dos años después uno se está juntando siempre claro se está cogiendo tienes toda la razón a la familia a los amigos a ver si alguien vio algo más yo no creo que hayan estado dos horas sentados cuando alguien te roba un banco todos se dan el botín y decimos ya no compré nada a nadie y no nos veamos y nos vemos cuatro meses más es cierto es que sabéis que hay un elemento además que es súper potente y que ustedes lo mencionaban al principio de alguna manera el relato que hace la mamá de Madeleine es un relato estructurado como un guión la puerta se cierra por el viento la ventana con elementos dramáticos pero si ustedes se fijan Jane Tanner también hace un relato cinematográfico el hombre ojo no lo hemos comentado pero el hombre que ella ve está vestido de negro vestido de negro con la niña que es como fijarse lo que decía Carlita que es fundamental fijarse no sé como ya no me fijé en el momento lo dejé pasar no me importó porque había más niños que se yo pero ah me acuerdo que vi un hombre vestido de negro y el pijama era de este color con este color entonces o no te acuerdas o te acuerdas pero lo curioso es que en este relato al parecer cuando empiezan a cuestionar y a preguntar a Jane sobre esta situación en concreto ella no recuerda y empieza a recordar lentamente y de a poco hasta terminar dictaminando el color del pijama de la niña que iba en brazos y que era rubia cuando partió sin dar ninguna yo creo que es el problema de este caso que entre más gente se va sumando a dar opiniones termina entorpeciendo mucho más la investigación y destruyendo las líneas de investigación porque empieza a hablar un vecino después hay una línea telefónica donde mucha gente lleva por teléfono y da su versión del caso y finalmente tú no sabes a qué le terminas creyendo hicieron un dibujo de este hombre negro y finalmente lo descartaron porque dijeron pasó una persona igual le tomaron una foto y se veía parecido el dibujo entonces finalmente todo se termina entorpeciendo y no logras establecer una línea única de investigación en la cual poder casarte y tratar de encontrar una solución y la duda es que es un resort donde no era una cosita poca o sea hay cámaras y hay cámaras en todos lados que apuntan a la piscina a las piezas a la salida a la entrada cómo no hay registro sobre eso mismo de las cámaras que efectivamente no hay registro y nadie lo pide sobre más incongruencias que sé que tiene Salfate pistas de perros policiales que encuentran sangre en el auto de la familia y todo tu análisis en un segundo más a la vuelta de comerciales no se vayan porque seguimos con este escalofriante caso caso Madeleine McCann la verdad es que incongruencias por montones estamos tratando de analizar desde el 2007 no sabemos qué ha ocurrido con esta niñita de casi 4 años en aquel entonces hoy tendría casi 15 pero sí sabemos que los datos que dieron estas 9 personas que estaban esa noche en ese lugar son absolutamente falsos primero que se veía la habitación donde estaban los niños falso completamente falso completamente segundo había otra versión de los padres que decían que por ejemplo las rondas de vigilancia estaban súper acopladas y que cada uno tenía su turno exactamente y eso los desmantela uno de los periodistas con la siguiente declaración antes debo decir también antecedente para la causa que imagínense la media maquinaria que ha puesto este canal privado de televisión para tratar de descubrir la verdad y los papás no quisieron participar qué es lo que dicen respecto a la ronda de vigilancia los periodistas lo siguen las versiones de los padres en términos de tiempo no coinciden su versión es caótica y no coincide con la de los empleados que trabajaban en el hotel si hacían lo que dijeron que hicieron mientras estaban cenando y se iban a ver a los niños eso sería una ópera de Stravinsky uno se sentaría el otro se iría sería muy gracioso usted dice que solían ir cada 20 minutos pero él dijo que cada media hora y ella decía cada hora parecía que no había nadie en la mesa todos estaban en el apartamento de hecho tiene tanta razón porque entre las 9 de la noche y las 10 hay una hora vale decir solo hay dos turnos pero hubo cuatro turnos entre medio es lo que no corresponde y ahí tendría que estar todo se paraba uno se sentaba y se paraba el otro al tiro claro quiero ponerle el pelo en la sopa como dice Jaime ya a nuestra a nuestra suposición de que ellos están metidos acá también puede llegar a ser que todo este grupo de padres no quiera ser cuestionado obviamente este es un caso mediático y que se sientan súper culpables y por eso también necesitan decir no si nosotros veíamos la habitación nos parábamos a cada rato íbamos a ver como para no sentirse tan pencas como padres como cuidadores yo también encuentro que a la hora de la verdad sería entorpecer el caso sería obstrucción a la investigación eso iba a decir y son personas insisto de un nivel económico alto de una cultura relativamente como para estar datos que no solo no aportan sino que además podrían entorpecer o no Vanessa sí de todas maneras eso es un detalle muy pequeño ellos pidieron la reservación para este restaurante de tapas todos los días la pidieron del día que llegaron para todos los días y la madre de Madeline asegura que posteriormente mucho tiempo después tuvo acceso al libro donde quedan las reservas hechas ¿cachai como cobra sentido la teoría que planteaba la Vanessa dame un segundo esto es lo importante y ella dice cuando ve este libro de reservas decía familia tanto tienen reservas todos los días y había una como hiciste una nota al pie de página que decía están los niños de ellos solos y ella trata de dar esto como una prueba de entender de que esa información estaba abierta para cualquier persona que pudiera decir ah acá hay una habitación de niños solos voy a ir a tratar de hacerme de hacerme de uno y yo creo que eso también ayuda a entorpecer como decía anteriormente Jaime la investigación claro entran a escena Eddie y Kila quienes son son perros únicos en el mundo uno es especialista en encontrar cadáveres y el otro es prácticamente capaz de encontrar una gota de sangre en una cancha de fútbol ¿qué pasó con estos perros? no lo vas a creer pero la verdad es que lo de los perros policiales tú me vas a perdonar a mi me parece muy definitivo lo que pasó acá cuéntanos Eddie y Kila Eddie es un perro especialista hay muy poco en el mundo cuando digo poco son 4 o 6 creo algo así que solamente ha sido entrenado para descubrir cadáveres y Kila es capaz de descubrir el menor rastro de sangre en los lugares más rebuscados ya sea en una habitación o en un descampado ellos son llevados al lugar y ellos son ocupados durante el próximo mes de la investigación y ellos encontraron pistas pistas ante lo cual los padres no supieron qué contestar vale dato clave no sea fundamental dato clave porque de lo que yo soy también en Chile hay los perros son entrenados para ciertas cosas un perro que es entrenado para buscar cadáveres no busca personas vivas solo cadáveres y viceversa el de personas vivas en caso de estos desastres donde buscan entre medio los escombros buscan solo personas vivas entonces si ese perro marcó olor a cadáver y que son perros altamente entrenados si marcó olor a cadáver más encima en el juguete de Madeline que es el que andaba trayendo siempre su madre es un dato en la entrevista parecida con eso que lucha siempre y siempre o sea donde la mostraran siempre ella andaba con la foto de Madeline y su osito de peluche entonces si este perro marcó algo eso es clave eso no hay que dejarlo pasar porque ellos tienen un entrenamiento tal que no se equivocan y si para esta investigación llevaron perros llevaron a los mejores claro y mira para que se entienda cuando llevan a revisar al apartamento de los padres de Madeline McCann y llevan a este perro busca por toda la casa y apunta a un velador ahí el policía le dice no ahí hay algo y ven ven un velador abren el cajón y aparece el oso de peluche con quien la madre siempre salía en la entrevista y todo lo demás la conclusión para que se entienda bien es una y sola y clara ese oso de peluche estuvo probablemente con su dueña no con la mamá la mamá está viva estuvo con su dueña original que es la pequeñita Madeline McCann estando ella muerta esa es la única conclusión de la policía a partir de este perro yo quiero hacerle una pregunta Vanessa tú sientes entonces algo extraño respecto de su amiga Jane del acusado de pedofilia y también de la madre y el padre así como a un conjunto de personas todas unidas en algo extraño si de todas maneras yo aquí no es como que Jane con Dave que son estos tipos que yo marco cuando muestro las fotos que ellos hicieron algo y engañaron a los padres de Madeline y ellos no saben perfecto aquí es un conjunto yo siento que ellos dos están involucrados y que Jane y Dave David están involucrados pero que los papás también y sabes que no siento tan involucrado al papá mucho más a la mamá a la mamá ¿en serio? yo creo sí yo veo al papá como a ver es que no te equivocas el papá es el que se ve siempre un poco más afectado y yo veo más involucrado al papá como que el papá no quiere culpar a su esposa a la mamá de Madeline y sigue el juego pero aquí yo la mente maestra la persona que a mí me causa me para los pelos es la mamá yo te quiero preguntar es la mamá sumale que perdón que aparecer públicamente cuando desaparece tu hijo con todos los lugares con este osito de peluche es manipulación sobre todo para los medios de comunicación es entregar un mensaje para que tú inmediatamente cuando la veas ahí dando una declaración digas ¡guau! está tan destruida que tiene que estar conectada a este personaje a la Banele quiero hacer una pregunta ¿tú lo ves más conectado con su dolor y su emocionalidad al padre? porque la madre siempre se ha presentado un poco más fría desde el dolor de la pérdida de la hija o también en el caso como partimos al principio de que pudieran estar ambos involucrados más sumisos frente a esta decisión que tomó su señora y más con culpa así así lo siento como tratando de guardar su culpa si se fijan el padre no ha dado ninguna declaración potente todo es la mamá como que yo le dijera no digas nada tú yo hablo no digas nada tú yo digo ella ha sido un poco la vocera eso es cierto claro la vocera sin embargo el papá siempre está como desde atrás más sumiso pero eso no le quita culpa hay un caso yo me acuerdo donde unos padres el hijo que incluso lo tratamos acá lo trataron ustedes acá en el Asisomo antes de que yo llegara acá y era un niño que se perdió lo anduvieron buscando la mamá andaba por todos lados buscándolo que era la madrastra al final ¿se acuerdan? y buscaba y buscaba y el papá apoyándola a ella pero siempre de atrás y ella haciendo las campañas los carteles y todo y descubren que ella era la asesina y le encontraron el cuerpo del niño en la maleta de la camioneta no es raro que al final la culpable dome este rol más esforzado y más trabajador con respecto al caso para esculpar el caso del profesor Nibaldo claro tienes toda la razón también que ella buscaba en las calles con el cartel y había sido ella entonces y hay un elemento que no es menor que justamente sale ahí en las imágenes que acabamos de mostrar y es que de alguna forma una de las personas que habla esta persona es un periodista me imagino que habla al final dice no no él era el jefe de policía con mayor razón si es el jefe de policía él dice una cosa que a mí me parece clave dice el perro logra descubrir este olor de cadáver en este osito de peluche en este juguete que tenía la niña pero eso implica que la madre en algún minuto estuvo con el cadáver de la niña y eso no es un dato menor junto al peluche aparte que ojo Carlita aparte que si tú quieres ocultar un crimen tú limpias todo lavas todo cambias todo pero nunca te imaginas que el olor claro que el peluche tenga algo tú limpias el lugar cambias el colchón limpias el piso todo lo físico pero nunca te vas a enfocar en un peluche el peluche nunca estuvo con un cadáver a menos que haya estado con la niña cuando estaba muerta exactamente Carlita quiero dar un antecedente de la causa no más pero tengo entendido que Maddy nació in vitro que su familia a ella le costaba quedar embarazada muchísimo tiempo entonces como que insistieron 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 y hicieron esta técnica para que naciera in vitro y lo quiero ligar con un tema de psicología aquí hay muchas mujeres que les cuesta quedar embarazadas que van a doctores que no tienen un tema biológico ni ella ni él y la psicología tiene una rama que se llama la psicosomática que une el tema emocional con el tema físico y las mujeres que no pueden quedar embarazadas sin tener una condición biológica muchas veces no quieren quedar embarazadas no quieren tener una hija o les da miedo o les da nervio o no se sienten preparadas pueden ser muchas cosas y no quiero ser tajantes pero es el inconsciente que actúa en tu cuerpo y genera bloqueos perfecto que impiden embarazarse me hace pensar fíjate no sé aquí ya estoy yéndome en una psicología súper profunda me hace pensar que la niña haya sido in vitro y lo que estamos especulando respecto de la madre que se hubiese querido en algún momento deshacer de ella oye Carla y en línea después tiene dos más por eso te digo después se embaraza de forma absolutamente voluntaria y natural y tiene dos hijos más puede haber generado en la madre un rechazo este esfuerzo y el trabajo que le costó tener a Madeleine versus el embarazo doble que después tiene de sus hijos más pequeños muy posiblemente y muy posiblemente también después de que ella ya se vio con una niña algo se desbloqueó en sí misma y pudo quedar embarazada lo que dice Carla está súper descrito es un tema súper súper descrito efectivamente lo que decía la Carla les tiro otro dato que viene más adelante pero no quiero perder la oportunidad esto la gente no la sabía y gracias al documental no lo enteramos antes de que desaparezca Madeleine McCann ustedes sabían que la mamá tenía pensado entregarla en adopción la de Juajiroma se integra totalmente con mi teoría pero ven como vamos uniendo datos o sea es clave entonces lo que dice Carlita es clave yo no sabía que ella había nacido in vitro entonces si sumamos eso que pasa pasa que mujeres que han tenido problemas para tener hijos y hacen este tema del embarazo ya más asistido con médico como inseminación y después quedan embarazadas hacen la diferencia yo lo he visto en caso Carlita seguramente también entonces eso está y si ahora Salfa agregas ese dato importantísimo de que había querido darle en adopción o se triangula todo si es verdad y aparte es loquísimo o sea que tú quieras contra viento y marea quedar embarazada para llegar a gestar in vitro y después querer darle en adopción no tiene una incoherencia gigante quizás el segundo embarazo que a lo mejor ella no espera tener un embarazo doble pero también hay de a dos porque tú decís ella a lo mejor no quería pero él sí entonces hay también una relación de pareja en la cual también decidiendo finalmente lo que es mejor para ambos en lugar de lo que sea para uno puede ser y siguiendo en la línea de investigación y hablando de estos perros que buscan cadáveres y buscan sangre así como investigaron el departamento también investigaron los nueve autos que había de las parejas que estaban en ese lugar acá también hay datos incongruentes completamente el perro que encuentra cadáveres es en julio esto continúa y en septiembre este mismo año traen Aquila el otro perro él es experto en encontrar sangre como le decía exagerando un poco claramente es capaz de encontrar una gota de sangre en una cancha de fútbol lo llevan esto es el mes de septiembre y de todo lo que revisa una vez más se encuentra con lo siguiente atención ahora perdón si el perro está oliendo que había sangre en ese maletero se nos va por la borda la teoría de que los padres posiblemente en un accidente doméstico la sobre medicaron y la niña terminó perdiendo la vida porque acá estaríamos hablando de un asesinato de otro tipo donde posiblemente haya habido cortes o algo que provoque que la sangre salga del cuerpo que no sabemos que hicieron con el cuerpo supuestamente imagínate que la tesis de que se les pasó las manos con los medicamentos fuera que hacen después con el cuerpo claro no lo sé puede ser se golpea la niña mientras que la están trasladando o sea estamos en un caso a lo menos y viendo la lógica terrible es una gota que podría detectar perdona Vanessa una gota lama y viendo todos los datos ya por último hablando de lógica si Madeline que es una niñita chica se cayó se rompió una rodilla porque había sangre en el maletero exacto uno nunca llevó a un hijo al hospital corriendo en el maletero ojo y esto es mucho después que ella desaparece si a los papás se les se les cuestionó se les cuestionó y se les interrogó durante más de 16 horas y ellos no pudieron dar ninguna explicación de por qué encontraron es que porque ese automóvil está arrendado incluso después un mes de la desaparición exactamente ya hay sangre de la niña que coincide con la de la casa no pudieron contestar eso no supieron por qué se dio semejante situación y ahí está el problema lo que pasa es que no fue del todo conclusivo que decían que podían ser de los mellizos pero eso lo dejaron hasta ahí nomás pero si sumamos con lo que dijo el otro perro finalmente chota ojo acuérdense lo que dice la persona que está relatando dice por mucho que hayan lavado el olor persiste y el perro puede lograr detectar ese olor aunque tú laves el tema de todas maneras voy a rescatar hay un caso que este documental detecta y que es a lo largo de la investigación de un total de 49 preguntas que la policía le hace 48 la mamá se queda callada y no sabe qué responder voy a decir solo 3 de ellas es cierto le preguntan que a veces usted señora se desesperaba tanto por el comportamiento de su hijo y eso la dejaba muy inquieta y no sabía qué hacer no supo qué decir es cierto que en Inglaterra consideró entregar la custodia de Madeline a un pariente no dijo nada y por último en Inglaterra usted dígame sí o no medicaba a sus hijos por el acceso que usted tenía con algún tipo de medicamento guardó silencio es que ahora me calza con lo que decías tú no o sea es simplemente sí y no sí y no tres tres preguntas la primera la verdad es que a cualquier madre que le pregunte si sus hijos de vez en cuando lo desesperan la respuesta es sí absoluta todo el mundo parece que perdía el control por eso te digo acá hay un control todo el tiempo sobre toda la situación hasta en cómo ella se expresa y que así partimos este programa dando las declaraciones ella está muy contenida y contando un guión que se aprendió es como contando un libro que sabes qué pasa que viendo esto me calza con lo que empezó diciendo Vanessa cuando yo le pregunté por qué ellos dicen que tenían como un presentimiento negativo de este viaje y tú dices porque puede haber estado planificado puede ser que haya tenido todo planeado de deshacerse de ella allá y anda tú a saber cómo a lo mejor no solamente por un tema físico de matarla o algo sino que tal vez para entregársela a alguien pero por supuesto por despejar dudas porque qué pasa que le preguntas después a los abuelos a la familia y dicen bueno usted qué pasó antes del viaje no de hecho ella ni quería ir no no quería ir ella tenía un presentimiento porque algo le iba a pasar a sus hijos entonces eso es como un dato que también desvía ok yo también es parte del drama me iba a ir en una bola pero dale dale que yo lo había planteado anteriormente y se lo leo directamente literalmente que era parte de las famosas 49 preguntas de lo cual solo pudo responder una esta es una de las que no pudo responder es cierto señora Kate McCartney que en Inglaterra usted consideró seriamente entregar la custodia de Madeleine a un pariente ella responde con silencio o sea o sea como a quien le pueden preguntar eso te pueden preguntar si los niños te cansan te pueden preguntar si te dan ganas a veces de que se duerman cinco días de corrido pero darlos en adopción claro claro es una pregunta es una madre a un pariente hay una pista solo a Madeleine la diferencia de edad pero específico una cosa es dar en adopción a tu hijo y otra cosa es entregarse a un pariente cuando andan hablando de un pariente me imagino que tiene que haber directamente una pista o algún pariente dijo algo o sea claramente no es gratuito hace esa pregunta es porque sabe es porque sabe la respuesta de todas maneras porque espera una respuesta esto es como en un tribunal nadie pregunta al azar porque uno sabe que está esperando una respuesta y la respuesta por último si es que de verdad estabas pensando en hacerlo y no tienes nada que ocultar por la razón que sea que yo lo encuentro terrible pero no le voy a poner valor a esto ni un juicio moral es decir sí pero se descartó o no si es que no era porque calla yo creo que calla otorga o decir no si lo hice porque yo era muy joven o yo estaba trabajando no tenía tiempo en realidad nunca quise tener a Madeleine que hubo lo que decía pero quedarse callada voy a llegar directamente al trabajo que tenían con ciertos abogados que le estaban prestando asesoría en el caso de que los trataran de culparizar de la desaparición de sus hijos entonces también acá hay todo un juego entre cómo comunicamos qué no comunicamos que pareciera que va tapando los montón de hoyos que la policía quiere ir abriendo es loco cuando te establece cuando tú tienes cierta asesoría jurídica y te dicen que calles lo que dice Eva es muy potente es el que calla otorga de alguna manera es como calla para que no o sea para que no piensen más o no sospechen más pero en definitiva también abren muchas puertas y muchas dudas respecto a este silencio aparte que si tú quieres encontrar a tu hija respondes de 49 respondes 60 claro y entregas todos los antecedentes pero quedarse callada en 48 eso inconscientemente no quiero que la encuentre a mí me da la sensación que así como buscaron asesoría legal nueve personas nueve adultos que tengan que dar las mismas respuestas y armar todo no habrán buscado también una asesoría en este guión una asesoría casi que sí pues que en el fondo les arme una historia lo reúne a todos no te equivoca ellas trabajaban también con investigadores privados y con abogados que de alguna manera les plantearon un cierto discurso a los medios y publicistas claro quien contrató un publicista a menos que tú quieras establecer una especie de eslogan o idea en el inconsciente que es para promover un producto unidad o un discurso y una historia que se sostenga en sí misma porque además insisto entre estas nueve personas hay un amigo que es pedófilo eso ya es muy perturbador y que tú tienes más información Salfate maestra señor director atención manes le pido que me ponga pantalla completa al menos un instante a Dave Payne amigos uno de las nueve personas que estaban cenando aquella noche que él no formó parte de las rondas de vigilancia o al menos no alcanzó a llegar su turno pero todo parece entender que él no estaba considerado para tales cosas simplemente les puedo decir que el hombre que ustedes están viendo en pantalla en una oportunidad anterior donde este grupo de amigos había viajado él ya había demostrado comportamientos indebidos que tenían que ver con mirar indebidamente y hacer comentarios completamente indecorosos respecto a menores si eso fuera solo sospechoso el hombre que ven en pantalla si fue en algún momento acusado zafando por todos lados de algún tipo de abuso a menores o otra actitud igualmente grave e ilícita como en nuestro país que es tener guardado en algún sistema de almacenamiento que ese es el nombre típico almacenamiento de pornografía infantil es el hombre que está apareciendo a Vanessa en pantalla si no si de todas maneras él sabe algo él sabe algo él con la mujer con James saben algo a mi me llama a ver primero de nueve personas porque si ninguna se repitió yo no creo que no fue a ver a los niños porque no le tocó yo creo que no no quiso o lo sacaron sí lo excluyeron pero fue casualidad es un grupo de amigos que se conocen claro pero ahí está invitado con todo claro entonces efectivamente pueden haber dicho oye escucha que vayan todos pero no vayan tú tienes hijos Vanessa sí con todo eres madre tú invitarías de vacaciones con tus hijos a una persona que tiene comportamientos y que además ha sido descubierto con pornografía infantil a que esté compartiendo contigo con tus hijos no jamás no solo en la noche porque todo es raro en el día los niños están en la piscina por eso puede tomarme fotos o sea no lo haría a menos que esto es fuerte que se ven ahora a menos que los papás teniendo el dato no les importa esta situación voy a citar a Caterina Gaspar ella no está entre los nueve porque en una oportunidad anterior cuando desaparece Madeline McCann ella decide ir a aportar el siguiente dato y es una conversación de la cual ella es testigo es donde está este hombre de Spain acusado en algún momento de pedofilia Madeline están en esta escena y el papá de la niñita de Madeline lo que se estableció en la conversación de la que ella fue testigo es el siguiente diálogo atención aquí cinturón de seguridad estaba sentada entre Dave y Gary creo que ambos conversaban sobre Madeline discutían sobre una posible situación recuerdo a Dave el hombre que veíamos diciéndole a Gary padre de Madeline algo como ella haría esto y que se refería lo siguiente cuando él mencionó esto el papá le preguntó Dave estaba chupando uno de sus dedos lo entraba y lo sacaba de su boca mientras con su otra mano hacía círculos en su pezón sobre su ropa no tengo nada más que agregar tengo una pregunta Caterina no estaba en esas vacaciones en la de en la de pero es amigo de los nueve pero siempre fue parte de este grupo y ella decidió voluntariamente salirse del grupo y en esta y esta declaración en concreto la dice para aportar se la da la policía claro se la da la policía para aportar con respecto a Dave y decir ojo yo escuché esto en una ocasión anterior ¿tú percibes que este caso Vanessa tiene que ver directamente con algo de pedofilia tráfico de niños? sí de todas maneras ¿y sabes qué? de todas maneras no es no tengo no tengo la 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 a ver ¿qué es lo que pasa? que si yo veo este caso desde desde el momento uno en que sale en la prensa en las noticias en televisión que secuestraron a una y secuestraron entre comillas supuestamente a una niña y que estaba con sus padres y todo y sale hablando la mamá desde el momento uno desde el segundo uno yo tuve la película clara están metidos los papás los papás saben empecé a estudiar a la mamá a ver sus sus rasgos ¿en los 12 años? claro aunque no haya yo estudiado ni psicología ni ni haber la vida te va enseñando con los casos que yo he visto y ese fue desde el minuto uno y el tema de que Madeline de que todo esto a ver el centro de todo esto fuera Madeline como niña como sacarla pedofilia verla como tráfico no de órganos no desde el primer momento yo descarté el tráfico de órganos porque claro hay casos donde efectivamente se pierden y lo encuentran después sí o ha estado mucho otro caso claro este caso no este caso yo lo vi como una niña que es tráfico por ella como niña eso te iba a preguntar tú has trabajado en muchos casos de desaparición de niñas y de adultos ¿qué ves tú en Madeline que haya sido el objetivo clarísimo porque había montones de niños de este rapto ¿qué ves en ella cuando le mira su carita? yo tengo la idea de que el caso de Madeline puede haber sido un encargo que estaba planificado absolutamente de antes esto no nació en el paseo familiar de los amigos no esto estaba planificado de antes que yo no sé si han investigado qué pasó antes del viaje un mes antes ¿ya? porque también las conductas de los papás no sé hay vecinos no la mamá se veía menos o la mamá salía más o iba muy seguido un tipo que yo no había visto antes y antes del viaje iba un hombre a la casa a ver por ahí pueden ir hilando insisto yo no estoy exculpando al papá yo sé que el papá tiene algo que ver pero aquí la que manda todo esto y la que organiza todo esto netamente yo veo a la mamá y Madeline era el punto era como les digo no nació no nació en el momento siento que fue algo pedido ¿ya? un encargo o algo así porque siento yo que mientras no preten a los papás mientras no interroguen interroguen y vuelven a interroguen hasta encontrar o juntar las inconsistencias no van a llegar a ningún punto de lo que y lo digo responsablemente yo creo que Madeline nunca salió de ahí nunca salió ¿está ahí? yo si si fuéramos buscáramos hubo en un momento en algún programa la intención de viajar a buscarla y no se pudo porque los papás lo prohibieron de que yo viajara entonces ese es un dato porque y lo cuento abiertamente en psíquicos en la primera temporada viajaron a Isla Pascua en la segunda temporada íbamos a ir a ver a Madeline a Portugal viajábamos para allá a Portugal y los papás se pusieron cuando siguió sé que viene un grupo de psíquicos a ayudar en la búsqueda o sea hasta le pago los pasajes aunque no creas y esto es un dato que claro sale ahora porque psíquicos pasó hace mucho tiempo pero estaba pensado hacer ese viaje con todos y resulta que los papás pararon toda la operación no quisieron increíble y se nos acabó esta noche ojalá que hayamos aportado no sé si a desmarañar esta cantidad de incongruencias y de dudas pero por lo menos a avanzar y haber aportado un poco con este caso Madeline McCann que después de 12 años sigue siendo muy interesante pero que viene con expedientes ese hoy día tenemos un super especial con la evolución del xenomotro y lo conoció como la criatura alien de la saga de la saga como se va transformando y según donde deposita su semilla en lo que sale de ese bien en colección privada Berlín Síndrome una mujer una chica que está de vacación en otro país cree que está pinchando la discoteca y el tipo la secuestra se obsesiona con ella grandes directores seguimos con el gran signo de esta japonesa Kechi Kitano Outrage Billion este hombre que sale de la cárcel para asesinar a toda la competencia ¿Cuánto? ¡Salfa! ¡Buenas noches! nos vemos mañana acá nos hicimos gracias por su preferencia muchas gracias que tengan una linda noche gracias Vane preciosa por acompañarnos grande Vane los adorios aquí en Alejo ¡Gracias!